En un instante, me embarqué en una esperanza, en un deseo, pensando en sentir de nuevo algo que se me fue y no volveré a encontrar, y en un instante, tan solo en un instante, apareciste tú como salida de la liga, como enviada a mí por encargo de una debilidad no conocida, y en un instante, tan solo en un instante, te apropiaste de mis miradas, de mis oídos, de mis sentimientos, y en un instante, tan solo en un instante, volvió a renacer en mí esa luz cegadora de la esperanza y del deseo, y en un instante, tan solo en un instante, nacieron en mí cosas que quizá estuvieran ahí, pero escondidas, durmientes, y en este instante, ahora, ahora, en este instante, te doy las gracias por ser tan maravillosa, sincera, espontánea, espontánea, bella, y en este instante, tan solo en este instante, para siempre te declaro mi amor, te regalo mi corazón, te regalo mi vida, te regalo todo mi ser, y en este instante, sé que te quiero, te encontré, en el aire, en el viento, con una suave brisa, te encontré, te encontré, en el mar, en las olas que traen consigo ruegos de paz, te encontré, en un campo de rosas, y tú, tú en el centro, escondida, como si tuvieras que pedir perdón por tu belleza, te encontré, en el cielo, en la noche estrellada, siendo tú, siendo tú la estrella más brillante, te encontré, en el sol que le da vida a todo, te encontré, te encontré, en una simple sonrisa, en una simple mirada, que te hace sentirte querido, te encontré, en una canción, en un verso, en una simple palabra, te encontré, cuando creía que ya sólo podía pensar, en vivir en penumbras, te encontré, dentro de mis pensamientos, de mis sueños, de mis tristezas, y de mis alegrías, te encontré, y en un solo momento me enamoré, de tu brisa, de tus olas, de tus pétalos, de tu luz, de tu brillo, de tu sonrisa, de tu mirada, de tus palabras, te encontré, te encontré, y de qué forma, de qué forma me enamoré.